Bueno, que va a intentar ganar alguna ronda, pero que si lleva no sé qué chetos, no sé qué nombre le ha dado, que es imposible porque se ve que son los mejores chetos del mundo. ¡Bienvenidos a Skin Club, compañeros! Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! El día de hoy volvemos con la cuenta de No Prime, que sí, que vamos a jugar contra hackers. Lo primero de todo, el último vídeo, que es este que estáis viendo aquí, el cual es la miniatura y que, por supuesto, el supuesto editor llamado Speedy debería de ponerla en mi mano, y de esta manera es una buena manera de joderle. Pues nada, deciros que fue un vídeo muy apoyado porque claramente jugamos con un hacker en nuestro equipo, un ruso con el que me comuniqué directamente con el móvil. ¡Fuera hostia! Así que sí, aquel vídeo llegó a los 15.000 me gusta, el día de hoy continuamos con la serie en la cual me están entrando una especie de perturbaciones en la mente de ¿sería capaz de llegar a Global Elite Sin Prime? No lo sé, si queréis que lo probemos, bueno, pues va a ser una especie de mezcla de series, ¿no? La típica de hackers y luego Global Elite Sin Prime, bueno, esperemos a ver qué es lo que sale. Pero bueno, por otro lado, también vamos a descartar un mito, un mito que habéis estado muchos de vosotros comentando vídeo tras vídeo, y es que, póker, yo no puedo salir de plata con tanto hacker, es imposible. Bueno, pues os confirmo que sí que se puede salir de plata, yo estoy en Acalaurel, estoy en Acalaurel, o sea, he salido de plata, mito cazao, o sea, pozo. Quien no sale de plata, pues igual es porque se merece estar en plata. Por otro lado, si queréis que la serie continúe, como siempre, 15.000 me gusta en este vídeo, en las primeras 24 horas, y a ver un siguiente episodio y todo el mundo suscrito. Lo he dicho todo al revés mezclado, pero me habéis entendido perfectamente. Bien, segundo mito, cuando ya te dan un rango y tienes un rango alto, que también lo he leído infinidad de veces, ¿no, póker? Ya, esto, en el momento que tienes un rango alto, se acaban los hacks. Bueno, no es un rango hiperalto, pero es una Acalaurel. Vamos a ver qué mierdas nos encontramos, ¿no? Porque como ya rutina en esta serie, mientras Alberto, o más conocido como póker, está en su casa buscando partida y pensando, el hijo puta que le va a tocar en otro equipo, en una parte del mundo remota, posiblemente en Rusia, haya un puto ruso perturbado, tirado así, buscando partida, con un menú así de grande, todo con hacks distintos, y preparando el ratón para pulsar cualquiera y partirme la cabeza. Esta es la rutina de la serie. Paso. Increíble, o sea, es que... Juego de mierda, tío. Gabe me odia, tío. No me da nada en las cajas. Cuando quiero descansar, no me deja descansar. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Tengo la USPS. No he calentado, no he calentado. Pero bueno, para estos rangos, si no llevan hacks, la verdad que no necesito calentar mucho, ¿no? Porque como soy buenísimo, ya todo el mundo lo sabe. Claro, esta gente puede que sea cañón. Que no quiero tus armas, qué asco. Que no las... Bueno, comienza la partida. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Supuestamente ya no hay hackers, ¿no? Hostia, qué bueno es chiste. Yo, can you move? ¡Ey! Me ha tocado una F cada día. Hello. Hello, Danilo. Are you a hacker? ¿No? Ah, two drops, two drops. Ok, I'm with you. Don't pick, don't pick, don't pick. Oh, why you pick? Oh, nice taps. Are you a hacker? No. I need to win the game. I haven't got ranked. I'm a hacker. Es muy raro. Mira, a la viñita. Mira que humito. One-seed, one-seed. Au, chita. A chuparla a la venta del nabo. A chuparla a la venta del nabo. Venga, Pacaciti. We are fucking the best, man. We are fucking best. A ver si les puedo meter un fuego aquí arriba, molestarle, rusear. Lo debe, ¿no? I've got a K. Whoa, job. Estamos pegándoles por el culo, ¿eh? Oh, fucking double, man. Moving. I'm the fucking best. I've got the best hacks. Nah, I'm not a cheater, bro. Thank you. That fucking prefire, what the fuck? Nice wallhack, man. Eh, don't say that. I'm fucking hacking. I'm not fucking hacking. Oh, they are reporting me. Why? This is my first game with rank, you know? My first game with rank. I'm AK. Bueno, es que... No me puedo agachar, el otro me pega a través. No me ayuda. Wow. No way, Danila. Where are you? Danila crazy. Danila crazy, man. Fuck. What do you mean, Danila? It's your real name? Danila Aki Menko. Ah, Danila Aki Menko. Danila Aki Menko. Yeah. Flash. Oh, my. Oh, my. Check this. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. No way, eh? Wow, que bellao. Que susto. I'm impossible the best player in the world. A ver, chavales. Es verdad que contra estos rangos, pues, deberíamos de ganar bastantes partidas si no van cargados. Pero si van cargados, es otro puto rollo. Bueno, ojalá me suman. Eh. Hacemos un ratu global sin prime y luego soltamos la cuenta en global. You're back. Y sí. Joder con el wallhack, chicos. He pesado. No tengo chetos, tengo cascos, tío. Bueno. Primera partida nos llevamos la sorpresa de que, de momento, no huele a mierda. Quitamos cobblestone, vamos a por la segunda. Como juegue dos partidas y no hay a chetos, yo me vuelvo loco, eh. Subimos a global en una semana. Nivel 21. ¿Qué nivel soy? Nivel 5. Soy una p*** de mierda. Es que juego muy poco. Solo juego con petis. De dos palos. Train. Compañero. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Un bot. Wow. Esa bala te ha peinado. Hello, Silva. Ah, yeah. Yeah. Ok. Esto me ha hecho, bro. Bueno, pues. Cuidado. Que este no pegaba ni uno. No. Eso me pasa por tonto. Nada. Yo de momento voy a reportar a este tío. Ok. Bueno, espérate a que vea a este tío. Bueno, confirmamos que el tema del rango da igual. Mito. Que no. ¿Vale? Que no me acuerdo que decían, tío. Mito cazado. So, I'm the star has cheats. Yeah. G, player 2. Bueno, vamos a ir denunciando. Oh, my fucking God. They are smiraging. Llevan chetos. Van cargados hasta la muerte. El I'm on Star. Como veis, todavía no lo he reportado. Ni tengo pensado. Bro, turn on. No, no, no problem. Le estoy diciendo que se car... This shit isn't good because... Bueno, no le voy a reportar porque, mira, es la primera hostia que me dan. Pero es muy sorprendente que en estos rangos tengan esos reflejos. Y que te peguen el petardo. ¿Ves? A este tío no le ha dado headshot. Le iba a reportar por en hacking, pero no. Le va a ir al hacking now, ¿no? Me encanta, tío. Tengo un colega que lleva chetos al cual también estoy reportando. Mira cómo va. Dando vueltas. La puta peonza ahí. La puta peonza. Va cargadísima hasta la muerte. If you want, I can go first. No problem. You can kill them. I think so. Te la has ganado, bastardo. Nice shot. Wow, side. He has spinbot, too. Vale. O sea, wow. Esta partida es de locos. Jugamos contra un tío que no lleva nada. Que le meto un par de mochas a través y de repente me pega todas las hostias en la cabeza. Pero no contento con ello. Bueno, se pone mi colega spinbot, que es el hack extremo. Y los del otro equipo se ponen spinbot también. Wow. Hay que reportar a todos. A todos. O sea, me voy a quedar sin botón de report. Es un cerdo. Todos llevan hacks. Absolutamente todos llevan chetos. Soy el único jugador legal. Mira el Silva, chaval. Bueno, yo mientras tanto, mientras se van pegando. Me ha matado a través. Me ha matado a través. Guau, vaya partida, ¿no? Oye, ¿quiénes eran esas personas que decían? No, no, si es que... Of course. I don't buy nothing. Just for you. You are spinning like a fucking spinning bot. Yeah. You spin my head right round, right round. When you go down, when you go down, down. Guau. Nah, nah, it's impossible, bro. You think can you wanna run? Or it's impossible. I could try, but if he has skates, it's impossible. Skates is the best shit on the world right now. Okay. Dice que, bueno, que va a intentar ganar alguna ronda, pero que si llevan no sé qué chetos, no sé qué nombre le ha dado, que es imposible, porque se ve que son los mejores chetos del mundo. O sea, ahora mismo estamos jugando contra un tío que posiblemente lleve los mejores hacks de Counter Strike. I've got two, bro. I've got the spinning bot. One. I don't know where is he, but you know, right? Digo, no sé dónde está, pero tú lo sabes. No time, no time, no time. Tío, vaya hacker de pacotilla, tío. Soy un millón de veces mejor que este. Vamos, chavales. Mito cazado. Cuando subes de rango y tienes un buen rango, te la pegan. It's impossible, bro. Bah, what the fuck. GG bye. Tío, o sea, da mucha rabia que una persona como yo que ha jugado tantos dos contra dos, que saben más o menos cómo van, tenga esta impotencia de ir 0-0-8 contra gente que no pega ni una, porque lo hemos visto en el calentamiento ni una. Ah, me va a volar, o sea, lleva un cheto de locos. GG. Qué guapo. Nice to meet you, bro. You're awesome. But your hack, it's a fucking shit. Eres increíble, pero tu hack es una puta mierda. O sea, hemos jugado dos partidas. Una sin hacker y otra con hacker. La gran diferencia. En la primera reviento, en la segunda no he matado a nadie. Bueno, me sorprende bastante que en una partida donde no hay hacks podamos ganar hasta haciendo el tonto, bastante sobrado, sin tryhardear. Y en una partida en la que de momento no llevan hacks, le metas dos mochas. Eh, ¿por qué coño? Pues porque tienes X nivel. Le das un par de mochas, ya creen que lleva chetos, se cargan a muerte. Que ha empezado primero con un hack, luego con el spinbot y luego ya iba cargadísimo nivel. Dios, o sea, se la pelaba. Primero, mito desmentido. Se puede salir de plata aún jugando contra hackers. Eh, aquí tenéis el claro ejemplo. No he utilizado hacks y he jugado casi todas las partidas contra y con hackers. Y segundo mito, cuando ya te dan un rango medio alto, que es A, Calaure, el doble A, K, Sheriff. Se van los hackers. No, no se van. Aquí están presentes. Y lo verdadero es que se cantean a muerte. Como he dicho al principio del vídeo, me encantaría. Y además, en este vídeo, de verdad, leo los comentarios. Os voy a leer porque os voy a lanzar esta pregunta. Os molaría que siguiéramos con esta serie, ya no solo con el objetivo de ver hacks. Porque como ya habéis visto, estoy tan familiarizado que no me sorprende. O sea, se ponen chetos, se ponen a dar vueltas. Bueno, pues si el otro equipo lleva chetos, de verdad, mi colega, que se ponga los chetos que quiera. No me importa porque por lo menos igualdad. Pero cuando el equipo enemigo no lleva chetos y mi compañero sí que los lleva y va a cargar a muerte. Yo le meto de hostias. Me banean. Me suelen banear. Pero bueno, en los comentarios os leo. Poner por favor si os molaría que siguiéramos con la serie y con el tema de hacks. Y además, como reto adicional, llegar a Global Elite y ahí acabar la serie. Me parece espectacular la idea. Ya veremos a ver cuánto nos puede llegar a costar. Y eh, no tengo la obligación de acabarla. Si vemos que no pegamos un mes que de verdad es horripilante, se sale por patinis que no será por serie. Nos vemos, se felices y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias!